Lollipop 5.0 de Android. Hoy lo vamos a ver en el Motorola Moto G. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tutoriales Aitorrio y hoy vamos a ver qué es, cómo es y cómo se instala Lollipop, que es Android 5.0, en nuestro Motorola Moto G. Nuestra versión, si os acordáis, es la versión del 2013, comprada en el 2014, pero bueno, la versión, el Moto G de primera generación. Bueno, pues Motorola ya ha enviado de manera oficial por OTA, Overday Air, ha enviado las actualizaciones y hoy aquí vamos a instalarlo. Bueno, pues ya estamos aquí en el Motorola, es el Moto G, el que ya conocéis el mío, el de la versión 2013, comprada en el 2014, pero bueno. El caso es que nos ha llegado ya lo que es la actualización, vamos a observar que si le damos actualización al sistema, dice hay una nueva versión del software del sistema y pone Android 5.0.2 Lollipop. Ahí va, ahí, que lo veáis bien. Como podéis observar, no estamos grabando desde el móvil, sino que es el audio de la videocámara, porque claro, como se va a reiniciar, pues si no perderíamos el audio. Es como el que dice voy a enseñaros a formatear un ordenador y se pone a grabar el formateo en el Camtasia. Pues en cuanto se reinicie el ordenador, se acabó el juego. Le damos a de acuerdo y como vemos se descarga la actualización del sistema, que yo esperaría que fuese rápido, porque está tirando de fibra óptica. Mira, 5 minutillos, 5 minutillos, bastante majos. Son 365,1 megas de actualización, lo cual me parece bastante poco para ser un sistema operativo. Para ser, ahora mismo está corriendo la versión 4.4.4 KitKat. Vamos a ver por casualidad lo que es el dibujito este, ¿no? El jueguecito este. ¿Os acordáis de él, no? Pam, 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 pam. Pues veremos a ver qué jueguecito nos trae Lollipop. Ya dice que le quedan dos minutillos, diréis, júbel, ahora, ¿cómo ha pasado? Claro, es que como a la mitad o algo así me he acordado y lo he cancelado la descarga, porque tenía todavía los archivos de audio de un vídeo que salimos a grabar. Vídeo bastante guay, ya lo veréis. Y digo, joder, ¿cómo se pierda eso? En la actualización muero. Así que por eso pues hemos tenido que volver a empezar desde el principio con la actualización. Que luego que te decía 7 minutos y de vez en cuando subía a 15, ¿sabes? O a 27 minutos, que decías tú, joder, pues no eran solo 7 minutos. Claro, las fluctuaciones de lo que es la red. Hay que contar también con que estos días son los primeros días de actualización del Moto G aquí en España. Y entonces, pues claro, los servidores están... Están ahí, madre mía, enviando a todos los móviles como locos y todos los móviles descargando como locos. Entonces, pues es nada mal. Ahora ya hay que estar aquí al lorito que pone unos cuantos segundos, cosa de mucha importancia. Nivel de batería de más del 60%, porque lógicamente va a ser un proceso de instalación en el que va a consumir. Va a utilizar bastante la escritura en la memoria, utilizará procesador. Y por lo tanto, pues hay que estar bien provisto. Si no, pues se lo enchufa y que tenga alimentación mientras se instala. Aunque lo suyo sería con batería. Y ya dice que queda un minutillo, unos cuantos segundos, un minutillo. Va fluctuando por ahí. Pero ya hay que estar al loro porque en cualquier momento se nos reinicia. Y no queremos perdernos tal acontecimiento, ¿verdad? O sea, 16 segundillos, 15. No nos deja hacer cuenta atrás, no le apetece que empecemos 15, 14, ¿no? Bueno, ya son 354 con 1 megas descargados. 357 de 365. Vamos, no le queda ya nada. De nada, de nada, de nada. 6 segundos. Y en cuanto esté completo, pues nada, comenzará. Comenzará. Yo ya viví la experiencia de 4.4.2 a 4.4.4. Y fue, además me pilló fuera, me pilló de viaje. Concretamente en Viena. Y se actualizó con la wifi del hotel, se la descargó y la instaló allí. Durante la instalación no podrá realizar ni recibir llamadas, ni siquiera llamadas de emergencia. Bueno, no te preocupes. Instalar ahora. Y bueno, pues se apaga. Se apaga. Y dice que puede tomar, decía que podía tomar un cuarto de hora. Impresionante. Impresionante. Un cuarto de hora. Bueno, Bot Loader, un Rocket. Ya sabéis, tengo lo que es el Bot Loader desbloqueado. Lo desbloqueé hace tiempo. Para que veáis que aunque hayas desbloqueado el Bot Loader, no pasa absolutamente nada. Te siguen llegando las actualizaciones OTA y te sigue llegando todo. Incluso si roteas pero no tocas archivos del sistema, puedes ser usuario ROT y seguir teniendo actualizaciones de OTA. Podrías haber instalado Lollipop sin ningún problema. Lo normal, claro, es que Lollipop pues no te viniese con el ROT. Eso pues es claro como el agua. Pero, pues bueno, ya a mí me da que hay unos cuantos tutorialillos de cómo rotear en Lollipop los diferentes dispositivos móviles. Con el Moto G es bastante sencillo porque puedes desbloquear el Bot Loader tal como yo lo he hecho. No hice tutorial porque fue algo así que se me vino a la cabeza una tarde y dije voy a desbloquear el Bot Loader y lo desbloqueé así sin más. Pero es muy sencillo. Lo haces de forma oficial con Motorola. Tú te registras en la página de Motorola, este lo conectas por USB y te bajas un programita de Motorola que sirve pues para escanear un código, ¿vale? Es un código lo que te dan. Entonces luego ese código lo metes en la página de Motorola y te envían a ti un email con otro código que es el que le tienes que meter tú al móvil. Pero a través del ordenador y con eso y un bizcocho pues ya tienes desbloquear el Bot Loader. Luego tienes los móviles Nexus que vienen con el Bot Loader de fábrica ya desbloqueados. Corregidme si me equivoco, ¿vale? Pero yo creo que es así. Y con esos es sumamente fácil y sumamente rápido rotearte el móvil. Entonces pues no creáis que voy a hacer un vídeo de cómo rotear el Moto G ni de coña. No me hace falta rotear, ni le voy a rotear, pero que sepáis que los que lo tengáis rot... Si hoy no os llega la actualización, os llegará mañana, no os preocupéis porque es algo progresivo. Pero que sepáis que ya está y que aunque seáis rot, si no habéis modificado archivos del sistema así muy severos, podéis actualizar sin ningún problema. Diréis, joder, qué chapa es el tío este. Sí, pero os tengo que contar algo mientras tanto porque no pienso parar lo que es la grabación. Yo lo voy a dejar aquí para que lo veáis todo, 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 todo. ¡Gracias! 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 Estaba prácticamente a la mitad, eh, cuando he empezado a grabar. Iba a deciros, mirad cómo va ya, casi va a terminar. No, casi no, que ha terminado ya el pájaro. Bueno, pues, vuelvo a dar un looket. Ya sabéis, en vez del logo del Lollipop, uy, digo del Lollipop, digo, en vez del logo de Motorola, pues aparece esto. Y primer arranque del Lollipop en Motorola Moto G, versión 2013. Tengo unas ganas locas, la verdad. Lo probé en el móvil, en un Nexus, en el móvil de una amiga, que me lo dejó y es una locura. Cambios muy notables, rendimiento muy bueno, no sé cómo iría en el Motorola, pero en el Nexus iba a que te cagas. Así que, bueno, el primer arranque ya sabemos que siempre es un poquito más lentete, no os asustéis. Aunque yo ahora estoy cagado, pero no os asustéis. Bueno, os ha dado tiempo a leer esto, ¿no? Cuando desbloqueéis el pullloader, ¿no? Para que lo sepáis. Pues, va a tardar un poquito más, eso. Eso es todo. Ya veis, ya empieza a arrancar. Hay que reconocer que la animación de Motorola es preciosa. En el avioncillo por ahí. Es muy chulo. Y bueno, pues, nos darán la bienvenida o algo, ¿no? Nos darán la bienvenida. No creo que sean tan tiesos como para mostrarnos ya el escritorio directamente. Ahora dice, bienvenido, se ha borrado todo lo que tenías. ¡Me cago en! Buen trollega os sería, ¿eh? Por parte de Motorola y de Google. Actualizando Android. ¡Uf! Optimizando aplicación 2 de 73. ¿Ves? Imaginamos, podemos decir que las aplicaciones que tengo instaladas, pues lo que está haciendo realmente, ¿no? Sería... Ahí, bien centraete, ¿eh? Lo que estaría haciendo realmente es optimizándolas para el nuevo sistema operativo que llega. Bueno, bueno, lo voy a hacer relativamente rápido. Había empezado en 2 y mientras que enfoco y no enfoco se ha puesto en 12. Pero que vamos, que le vamos a dejar de todos modos y que continúe haciendo su trabajo, su lago. Bueno, ya vamos por la aplicación 64 de 73. 65 de 73. Os quería comentar porque seguro que muchos empezaréis... ¡Joder, hay torreo, madre mía, las aplicaciones que tienes! Entonces, cuidado, que aquí entran las aplicaciones del sistema, como son la radio, la cámara de fotos, el reproductor de Google Play Music en este caso. Aquí entra absolutamente todo. ¿Qué te pasa a ti, nena, que no enfocas? Aquí entra absolutamente todo. Entra Google Play, entra Google Chrome... Todo. Lo que tengo yo instalado y lo que viene de fábrica. Con lo cual, pues eso, tened en cuenta que aunque tengáis pocas... Hombre, cuantas menos tengáis, menos tardará, porque menos aplicaciones tendrá que optimizar. Pero, tened en cuenta que entran también las del sistema. Que si no tenéis ninguna aplicación instalada, sois de estos que tienen el móvil tal cual se le fábrica sin instalar nada, pues lógicamente, pues, alguna os saldrá. Alguna os saldrá. Base de datos de los contactos. Finalizando arranque. Bueno, eso nos alegra, ¿sabes? Que digas, finalizando arranque. ¡Wow! ¡Oh, my God! Vale, está muy bien. Está muy bien, muy bonito. Eso estaba esperando. Estaba esperando los botoncitos de ahí abajo. Metemos el pin de la SIM. Y... Y perfecto. Y ya está. Y ya empezamos con los errores. Nada más empezar se ha detenido un proceso. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, muchachos. Las nuevas... Las nuevas estas. Bueno, le decimos que aceptar, que no pasa nada. Que no nos preocupa. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Ver... Ver... A ver. Vamos a ver... A ver. ¿No estás conectado por Wi-Fi? ¿Madafaka? Pues eso sí que no lo tolero yo, eh. Eso sí que no lo tolero yo. Estableciendo conexión establecida. Eso sí. Eso ya me parece mejor. A ver esto que ha ocurrido. Controles de privacidad de Motorola. Bueno, esto... Pero... A ver. Una aplicación requiere... ¿Qué requiere esa aplicación? Dígame usted qué requiere esa aplicación. Servicios de Google Play. Los archiconocidos servicios de Google Play. Vale. Pues están funcionando correctamente. Y a ver. ¿Qué más cosas? ¿Cómo quieres que se muestren las notificaciones cuando esté bloqueado el dispositivo? Eh... Ostras. Pues esto lo tengo que decidir con más tiempo. Bueno. La cosa es que aquí las eliminamos todas. Y la cosa es que cuando bajamos esto. Seguimos bajando. Y aquí tenemos el brillo. ¡Wow! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locurote! Enviar a pantalla. Linterna. Tenemos la linterna justo aquí, en Android. No hace falta que instalemos ninguna app, como tenía yo aquí esto. Así que esto, mira. He eliminado. Porque... Si hacemos así, tenemos la linterna ahí. El modo avión, el Bluetooth, la Wi-Fi. Que está conectado a mi Wi-Fi, como es lógico. Una locura. Está... Está... Está poderoso, eh. Está poderoso. Eh... A ver esto. Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Sí señor. Sí señor. Eh... Vamos a abrir alguna... Alguna app, ¿no? Eh... A mi WhatsApp yo lo tenía en el modo... Antiguo. Ah, lo sigo teniendo en el modo antiguo. Vale, lo sigo teniendo en el modo antiguo. Pero... Pero, joder, qué grande, eh. Correo. Ha cambiado. Gmail. Ah, ya lo tenía, sí. Pero está muy gracioso, está bien. Y dijimos que íbamos a ver qué jueguecito teníamos, ¿no? Vale, pues acercad el teléfono. 5.0.2. Y venga. 1, 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Chupa chups! Lollipop. ¿Este es el juego? No, este no es el juego. ¡Este es el juego! ¡Qué grande! ¡Oh, shit! ¡Ostras! Esto... Os digo una cosa. Os digo una cosa. Va a parecer tontería. Pero el juego que viene con Android es mucho mejor que muchos que te descargas, ¿eh? Ahí va. ¡Jo, eh! Es difícil, ¿eh? Es difícil. O sea, que cuidado con subestimar al juego predefinido de Android, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué chungo! Esto te da para... Para un gameplay, ¿eh? Te da para un gameplay. ¡Joder! La leche que le han dado. O soy muy patoso o es... Muy difícil. Y quedaros con la primera de ellas. Está muy bien. Está súper bien. Funciona bien. Y... A ver las opciones que tenemos cuando le dejamos pulsado. ¡Oh! Solo apagar. Yo digo, habrán metido la opción de... De reiniciar y eso. Pero no, no han metido la opción de... De reiniciar. Está... Está súper bien. Está... Está súper bien, la verdad. Yo sigo con el mismo fondo de siempre. El mismo fondo. Y vamos a ver Google Chrome. Si ha cambiado mucho, ¿no? Aquí puedes encontrar tus pestañas. Dándole aquí, ¿no? Joder, pero esto es la multitarea de toda la vida. Parguelas. Vale, bueno. Venga, tutoriales de Torrio. Ah, que se supone que aparecerán aquí entonces. A ver, espérate. Voy a abrir otra pestaña. ¿Cómo abro otra pestaña? Joder, no sé usar esto. Es muy... Nueva pestaña. Eso es. Ah, vale. Sí, aparecen como ventanas independientes. Entonces yo la cierro así y me quedo con esta, por ejemplo. Hostia, qué bonito el favicón de tutoriales de Torrio, ¿eh? Está bien, bien, bien grande. Una pasada. Está súper bien. Lollipop ha merecido la pena. Yo creo que está fantástico. ¿Qué os voy a decir yo? ¿Qué os voy a decir? Esto, pues no sé qué es lo que está solicitando, pero lo solucionaré. Bueno, muchachos, pues espero que os haya gustado esta instalación de Lollipop y esta prueba así rápida en el Motorola Moto G. Haremos una review completa de las cosas que han cambiado y de cómo usar muchas cosas, como por ejemplo el modo silencio, que ha cambiado radicalmente. Nosotros nos vemos, ¿dónde? En el próximo vídeo. ¡Gracias!